Hola Familia Planet, bendiciones, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a un nuevo video que en esta ocasión viene de la mano de Shein, que es esa fabulosa tienda en línea con precios muy asequibles. En esta ocasión vengo a mostrarte parte de su colección de primavera, sí, así como lo escuchan, primavera en Shein. Como pueden ver, esta es una de las piezas que quiero mostrarte, está esta blusa súper hermosa y la tela es bien fresca, también es en algodón y también me ha encantado, así como algunas otras piezas que voy a mostrar. La segunda blusa que vengo a mostrarte es esta, miren qué colores más apropiados para primavera y también tiene estas mangas que son bien cubridoras, este es el estilo de blusas que a mí me gustan. Antes de mostrarles esta ropa, quiero decirles que si usted es size L, compren la ropa exactamente de su size, porque si piden un size extra, es posible que les queden grandes, como alguna de las piezas que yo elegí me quedaron a mí. Estas blusas, esta y esta, se las voy a mostrar nada más y nada menos que con dos pantalones que yo he pedido y que son bien diferentes. Estoy mostrando todo porque una vez me pare solamente será mostrarles familia. Miren, estos pantalones que yo he comprado para nada tienen zipper acá, miren, eso me gusta mucho porque yo soy de las que cuando va al baño no le gusta incomodarse. Y por detrás tiene este elástico, miren qué fabulosos son. A mí me gustaron bastante, también cuentan con bolsillos y le recogen bastante porque son un talle alto. Otra cosa que tienen de particular el pantalón que son rectos y bien cortos, también pidan exactamente el size que ustedes son. No se vayan a pasar, si ustedes son 7 es 7, si son 6 es 6, si es 8 es 8. Si piden un size más, ya saben que van a correr con ese riesgo de que le quede más grande. Miren, estiran bastante y tienen también estos diseñitos por acá que son de rascadito y ya yo me voy casi mente a parar para mostrarles cómo me quedan estas dos piezas. Continuando con pantalones, también he pedido este que es muy similar a ese, al otro, pero este me quedó un poquito más grande. Miren, ya este tienen rotito por acá, Shein tiene de todo en variedad de ropa y en esta primavera aún más. Estos son un poquito más anchitos de abajo, pero igual son rectos. También me gustó porque no tienen zipper y estiran bastante. Me gustó mucho eso de la ropa de Shein. Vamos a pararnos para mostrarles qué tal estas dos blusas y estos dos pantalones. Miren familia, qué bonita es esta blusa y qué fresca. Miren cómo quedan las mangas así cubiertas y este diseño me encanta por acá. Es bien bonita y bien cómoda y también me gusta mucho que me cubre hasta donde yo necesito. Es la primera que mostré en la entrada y ya luego el primer pantalón es así, bien tubito, bien recto. Yo lo usaría con estos zapatos blancos así y ven que no necesita para nada usted coserlos ni nada porque son a la talla perfecta y también me llegan hasta acá cubriendo muy bien lo que es mi cintura. Este outfit de primavera está disponible en Shein. Continuamos con la próxima pieza. La segunda blusa es así como bien fresca, pero al mismo tiempo como en satín. Me encanta y es bastante fresca. Miren qué bonita queda por detrás. También es bastante cubridora. Le baja más así que de la cintura, dejándole entrever su vientre bien recogido, por lo que a mí me ha encantado. Otra cosa que me gusta mucho son las mangas aquí, bien amultaditas. Y recuerden que si van a pedir este estilo de blusa, yo soy large o L. Y he pedido exactamente el size porque corren exactamente a la medida. Me queda súper bien, ya pueden ver, es el mismo pantalón que he utilizado al inicio y me encanta. El siguiente se los voy a mostrar. Así sería más o menos una combinación, pero como este me queda un poquito grandecito, no me lo voy a colocar en esta ocasión. Pero miren qué chulito está ese pantalón con estos huequitos. Eso usted lo puede utilizar con tacos, con zapatos así, sport, como yo lo estoy utilizando. Y es una mezcla bastante fresca y agradable para esta primavera. Recuerden, primavera en Shein. Continuamos. Familia, como Shein tiene de todo, también tiene calzados. Y miren qué hermosos están estos. Están súper livianos, así en tendencia en bojo. A mí me encanta todo lo que es así, con estos lazos súper hermosos. Y recuerden que cada link de zapatos, también cada link de vestuario, los voy a dejar en la caja de descripción. A mí me encantaron estos y estos los voy a acompañar con un vestido bien fresco que he pedido para ellos. Miren familia, qué fresca y qué bonito es este vestido. Pero les digo desde ya que lo pedí un size large y miren cómo me quedó. Pero imagínense que estuviera así en el size que a mí me gustaría, que fuera un medium. Yo les recomiendo que pidan un small en este estilo de vestido que está bien cómodo. De verdad que sí. Los colores me encantan y la suavidad de la tela es exquisita. También miren los zapatos, qué bonitos quedan. Miren para acá. Ay, 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 ay. Y súper cómodos. Pero estos zapatos no me quedaron en mi size porque al caminar ellos se me zafan un poquito porque yo soy size 7 y se me ocurrió pedir un size 8. Así donde ustedes lo ven, cuando yo voy a caminar se me aflojan un poquito. Así es que si usted es 7, pida 7. No pida un size más, pero están súper cómodos y muy hermosos. A mí me encantaron. Y para ir así en una tardecita de primavera y ponerse estos colores está genial. A mí me ha encantado este vestido de Shein. Hasta aquí ha llegado nuestro haul de Shein en primavera. Muchísimas gracias familia por haber llegado hasta esta parte de este haul. Les recuerdo que les voy a dejar el código de descuento aquí en la caja de descripción. Y también les voy a dejar cupón de descuento. Si aún no te has suscrito a mi canal, este es el momento ideal que quiero invitarte a que te suscribas. Vamos, suscríbete, dale like al video, comenta, comparte, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, pero muy importante, aquí en la caja de comentarios déjame saber qué tal te ha parecido este video haul de Shein en primavera. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Jennifer Planet Blog. Se despide de ustedes, su amiga de siempre, Jennifer Planet. Bye, bye. Bye.